Hola a todos, mi nombre es Malena y estás en Visual News Media. En este corto video os quiero explicar los tres formatos que podéis encontrar cuando entréis a mi blog página web. Empecemos. En primer lugar podemos encontrar The Naughty Reporter, como el nombre indica la reportera traviesa. La reportera traviesa hace entrevistas face to face, cara a cara, con el miembro... ...con la persona que ha creado el miembro fundador de la banda. Ay, el miembro esto de la volante, ¿no? De la banda, para que nos cuente como un beso, tal y cual, tatatata. Y pues en seguida, pam, como mi nombre indica The Naughty Reporter, pues intento sacarme alguna anécdota un poquito más jugosita. Pues no sé, te digo que te dan alguna anécdota de, pues, tantos años en la carretera, pues algo que te haya pasado. Algo así gracioso, no tan gracioso, algo re flipado, publicías, tal, o grupos. Claro, grupos backstage, pues chicas locas y cositas que pasamos en el escenario, en el baile, en el baile. Todos sabemos de lo que hablamos. ¿Cómo era? Tan, ran, 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 ran y rock and roll. Pues ahí estamos. Todo eso mezclado, todo mezclado, la entrevista con partes de la actuación de sus dicho grupo de música. para hacer una entrevista más amena, más divertida y no aborrela con un documental que son todas las entrevistas porque aquí estamos para entretener y divertirte a ti va, segundo formato el segundo formato es por el tema COVID cuando empezó a suceder todo este problema con la pandemia con todas las restringiones que está teniendo la cultura que parece que la cultura no tiene nada que ver con nosotros pues decidí que era el momento de hacer aparte porque tampoco podía hacer entrevistas face to face cara a cara porque no se hacía un concierto estaba todo suspendido las colinas de toro, no pasa nada, ahí no va el virus partidos de fútbol, puede usted ir tranquilo a ver como se tocan un poquito las pelotas pero la cultura, la música en este caso del que estamos hablando todo restringido, ahí no se puede el virus va a ir a ta ta la cultura es el alimento, el animal chiquillos pues bueno, ahí decidí hacer el formato COVID en ayuda a la industria de la música en este formato hago las entrevistas a distancia claro, yo les mando las preguntas y ellos, pues el cantante o el hilo teniendo un miembro, otra vez un contador, un miembro, un cantador de la banda pues contesta las preguntas y nos cuenta un poquito pues como está viviendo toda esta situación de restricciones y de no poder hacer su actividad no poder hacer su trabajo y nuestra pasión que es la música con lo que todos nos identificamos me he doblado ahí está el que no nos queremos demasiado acá echemos la cabeza un poquito por eso por tanto todo el tema pero bueno esto es otra masa así que por eso creé este proyecto COVID-19 en ayuda a la industria de la música para poner cara y voz al problema y que sean los mismos músicos que nos cuenten lo que está pasando y que no se han olvidado esto es un problema que hay que solucionar entrevistas muy interesantes en la que se descubre muchísimo como están viviendo todo este panorama los músicos lo desprotegidos que están aparte por supuesto mezcladas con sus logos con vídeo de música oficial con vídeo de música en directo de la banda con todos los enlaces de la banda para que podáis seguirlos ¿no? eso es un poco como promocionar la banda y al mismo tiempo pues hacer una entrevista más amena y divertida porque aquí estamos para divertirte a tía por supuesto entertainment business ¿cómo le llaman? y por último el último proyecto en el que estoy trabajando que es el proyecto The Story Behind en The Story Behind en este formato podéis encontrarme a mí así sentada hablando y contando pues toda la historia de cada entrevista que he hecho pues puede ser de músicos que yo conozco de antes pues de toda la trayectoria cuando estuve viviendo en Londres que trabajaba en un carrito de rock and roll muy 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 famoso de Intrapid Fox en los que hacíamos a su parte de bandas muy grandes como Rockhead o Ice y donde pues podía un día normal entre semana o cuando fuera venir a tomarse una cerveza Steve Harviss el bajista de los Daniel Romaylor que se te pone con el amor así así como lo tanto que la cosa vos me tomo una cerveza ahí y yo le servía que más amena a ver pues todas estas historias las vais a descubrir en The Story Behind también mezclado con trocitos de la de la entrevista original de trocitos de ahí también que estén tocando la banda y con el link de la entrevista que está hecha previamente esto es todo este formato The Story Behind es para contar la historia detrás de la entrevista como os digo gente que pueda llegar a conocer o de como pues llegué a hacer la entrevista por ejemplo Paul Fenix de los Meteors que como sabéis hace como 10 años que no ha de ninguna entrevista la mía es la última check that out pues como llegué a él y como pues le hice la entrevista y como se un poco lo toma y tal contado de esta manera particular que desde que yo hablo y con mi asistente Mr. EG EG Bob es todo rock and roll así que estos son los tres formatos que puedes disfrutar The Naughty Reporter COVID-19 y la industria de la música y The Story Behind todo lo ha estado con vídeos oficiales de la banda vídeos live o sea en directo que es lo que hace mucho que no podemos disfrutar así como toca con mascarilla bailando bebiendo bebiendo agua y sin fumar ni nada pues eso también podéis ver algún podcast que está también por aquí y aparte de todo esto por si fuera poco también ofrezco mis servicios no para limpiar como editora productora y directora de vídeos pues puede ser pues videoclips para musicales para bandas de música que quieran hacer su vídeo oficial pues aquí está mi creatividad por eso de Visual News Media la edición de la musa para la media no el media de panty yo lo digo entonces sí pues eso que yo os edito los vídeos yo hago toda la producción y yo lo dirijo todo porque estoy mucho energético porque estáis bien ahí ¿sabes? para que os quede un vídeo con clase estilo y rock and roll bebés vídeos promocionales vídeos para pues no sé si tienes un garito o un festival y te apetece tener un vídeo promocional del sitio del lugar pues aquí estoy yo para fregerte mi creatividad mis horas mi tiempo mi ilusión mi pasión mis ganas de hacer las cosas desde el correcto cojones y nada más todo esto y de un bizcocho hasta mañana a las 8 suscribiros el botoncito de me gusta poner algún comentario de que os pareció el vídeo o los vídeos que estáis viendo y suscribiros para continuar teniendo todas las noticias si no os perdáis nada y compartir con vuestros amigos nuestros familiares nuestros conocidos la vecina del quinto que les ha estado escuchando por la mañana haciendo la grabadora o sea compartir 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 contigo ¡Gracias! ¡Gracias!